Con esos sabates de mi vida sola Qué difícil es sentir por ti a escondida Saberme de memoria tus huecas y gestos de la calidad Me gusta ser el aire, pero siento un poco Seré un bebé, seré un bebé, seré un bebé, seré un bebé Sé que no te lo sabrás, sabré que no, pero te lo soy de nada Tocando el estreno, te mando a estar en tu cuarto, estaré un bebé Me gusta ser el bebé, seré un bebé Si me doy cuenta que no es lo suficientemente cerca Quiero quitarte la luz desde el trabajo a las tres de la tarde Que nadie va a contigo a matar el sillón No puedo verte preparándose con nosotros, trajerte en mi cocina Que me gusta ser el bebé